Tu eres la tristeza y de mis ojos Y lloro en el silencio por tu amor Y miro en el estrés de mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido y despierto Tanto que me duele que no estés Como quisiera que tu vivieras Que tus ojitos jamás me hubieran Y dejado nunca y estar mirándonos Amor eterno Me iba a olvidar Tarde o temprano estaré contigo Para seguir Abándonos Música Yo he sufrido tanto por tu ausencia Y tristeza y hasta hoy no soy pura Te tengo tranquila mi conciencia Que pude haber yo hecho más pobre Oscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tu eres el amor del que tengo El más triste recuerdo El más triste recuerdo de algún mundo Como quisiera Que tu vivieras Que tus ojitos jamás me hubieran Y dejado nunca y estar mirándonos Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir Abándonos Abándonos Tarde o temprano estaré contigo Para seguir Abándonos 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 ¡Gracias!